publicado en madrid en 1902 un tomo en un solo volumen que une tres novelas cortas hoy te ofrezco la clase de placer las otras dos son desembarco de lascivia y especulaciones amorosas que intentaré poner en este canal más adelante hoy te invito a leer esta novela corta que espero que te guste demos comienzo la casa del placer iban allí todas las noches hacia las once como al café sencillamente se encontraban siete u ocho siempre los mismos no calaveras hombres respetables comerciantes jóvenes de la villa tomaban su chartreuse entreteniéndose algo con las muchachas o hablando seriamente con el ama a la que todos respetaban se retiraban a medianoche algunas veces los jóvenes se quedaban hasta más tarde la casa era de aspecto decente pequeña pintada de amarillo y ocupaba la rinconada de una calle detrás de la iglesia de san esteban desde su ventana se veía la dársela llena de buques y la costa de la virgen con su antigua capilla negrecida el ama procedente de una familia de campesinos del departamento de eura había aceptado su profesión con la misma sencillez que se hubiera hecho modista o costurera el perjuicio del deshonor unido a la prostitución tan violento y vivo en las ciudades no existe en la campiña normanda el campesino dice es un buen negocio y manda a su hija a explotar un harén de mozas como la enviaría a dirigir un colegio de señoritas además esta casa procedía de la herencia de un tío viejo que la estableció el ama y su marido antes posaderos cerca de iberot habían liquidado inmediatamente considerando el negocio de pez campo más ventajoso para ellos y fueron a encargarse de la dirección de la casa por lo cual nadie se interesaba tanto como sus dueños los cuales eran tan buena gente que se hicieron querer enseguida del personal de su casa y de los vecinos el hombre murió a los dos años de un ataque apopleptico su nueva profesión reduciéndole al moliet y a la inmovilidad lo hizo engordar mucho y la salud le ahogó el ama desde su viudez fue deseada vanamente por todos los parroquianos del establecimiento pero se la suponía honesta en absoluto y ni sus pupilas pudieron descubrir nada era alta de buenas carnes y muy agraciada su cutis palidecido en la obscuridad de aquel recinto siempre cerrado lucía como bajo un barniz grasiento cabellos indómitos cortos y rizados rodeaban su frente dándole un aspecto juvenil que contrastaba con la madurez de sus formas invariablemente alegre y de rostro franco bromeaba gustosa pero con alguna reserva que sus nuevas ocupaciones no pudieron hacerle por fin aún las palabras groseras le chocaban siempre algo y cuando un muchacho maleducado llamaba por su nombre la casa que ella dirigía se molestaba protestando en fin tenía el alma delicada y aun cuando trataba a sus mujeres como amigas hacía notar con frecuencia que no eran todas una misma cosa de cuando en cuando entre semana salía un coche de alquiler con parte de su tropa iban a corretear sobre la hierba orilla del río parecían aquellas escapatorias de colegialas carreras locas juegos infantiles todo el atolondramiento alegre de reclusa embriagadas por el aire libre comían fiambres y bebían sidra sentadas sobre el césped y no regresaban hasta la noche con una fatiga deliciosa y reposante ternuras en el coche besaban al ama como a una madre muy buena comprasiente y dulce la casa tenía dos puertas en la de la rinconada una especie de cafetín obscuro frecuentado desde el anochecer por marineros y artesanos donde las mujeres encargadas del comercio especial del establecimiento estaban particularmente destinadas a las necesidades de esta parte de la clientela ellas servían ayudadas por un mozo llamado federico bajo rubio imberbe y fuerte como un buey los vasos de vino y las cervezas sobre las movedizas mesas de mármol y rodeando con sus brazos el cuello de los bebedores o sentadas sobre sus rodillas procuraban aumentar el gasto las otras tres pues entre todas no eran más que cinco formaban una especie de aristocracia quedando reservadas a los visitantes de arriba a menos que no fueran abajo necesarias cuando en el piso no había gente el salón de júpiter donde se reunían con tertulios estaba tapizado papel azul y adornado con un gran dibujo representando a leda tendida bajo su cisne se llegaba a este lugar por una escalera de caracol terminada en una puerta estrecha de humilde aspecto dando a la calle y sobre la cual brillaba toda la noche detrás de un entrejado un farolillo como los que se encienden aún en ciertos pueblos a los pies de las vírgenes embutidas en los muros las paredes húmedas y viejas despedían un tufillo mohoso de cuando en cuando una ráfaga de aire impregnada de un perfume fuerte atravesaba el corredor o la puerta de abajo entreabierta dejaba resonar en toda la casa como la explosión de un trueno los gritos ordinarios de los hombres reunidos en la tienda produciendo en las tertulias del principal un gesto de inquietud y disgusto el ama siempre amable con su clientela y amigos no abandonaba el salón interesándose con las murmuraciones de la villa que ellos la comunicaban su conversación seria contrastaba mucho con las divagaciones de las tres mujeres era como un descanso en el juego canallesco de los barricudos señores que se permitían cada noche el torpe y trivial exceso de beber una copita de licor en compañía de mujeres públicas las tres del principal se llamaban fernanda rafaela y rosa siendo tan reducido el personal se había procurado que cada una de ellas fuese como una muestra el resumen de un tipo femenino a fin de que todos los parroquianos pudiesen encontrar allí aproximadamente al menos la realización de su ideal fernanda campesina representaba la hermosa rubia buena moza casi obesa carnosa y con el pelo corto de color cáñamo que apenas le cubría la cabeza rafaela nacida en puerto de bar hacía el papel indispensable de la bella judía delgada con los pómulos salientes y enrojecidos su cabello era negro brillante fuerza de pomada sus ojos hubieran parecido hermosos si no manchara el derecho una nube su nariz arqueada caía sobre la boca saliente en la cual dos dientes nuevos contrastaban con los demás que habían tomado con los años un color de madera vieja rosa una bola de carne toda vientre con unas piernas minúsculas cantaba desde la mañana hasta la noche coplas alternativamente picarescas y sentimentales refería historias interminables e insignificantes y sólo cesaba de hablar para comer y de comer para hablar moviéndose siempre ligera como una ardilla a pesar de su gordura y de la mezquindad de sus piernas era su risa un chorro de gritos agudos resonando sin cesar en todas partes en las alcobas en las guardillas en el café por cualquier motivo las dos mujeres de abajo luisa la pájara y flora llamada balancín porque cogeaba un poco la una siempre vestidas de libertad con un cinturón tricolor y la otra de española de fantasía parecían cocineras disfrazadas para un carnaval semejantes a todas las mujeres ni más feas ni más hermosas verdaderas heriadas de mesón eran conocidas en el puerto por el apodo de las dos bombas una paz celosa pero de la vez turbada reina 20 las cinco mujeres gracias a la prudencia conciliadora del ama y a su inacapable buen humor en este establecimiento único en la villa era muy frecuentado el ama supo darle cierto aspecto de distinción ella se presentaba siempre amable y previsora para todo el mundo su bondad era tan conocida que la rodeaba una especie de consideración los parroquianos se esmeraban por agradarla sintiéndose orgullosos cuando ella los distinguía con su amistad y al encontrarse unos con otros por la calle o en sus negocios durante el día se decían hasta la noche donde usted sabe como se dice después de comer en el café en fin la casa taller era un recurso y tras vez alguno de los contertulios faltaba a su cita diaria pero una noche de las últimas de mayo habiendo llegado primero el señor paulín almacenista de madera y antiguo alcalde encontró la puerta cerrada el farolillo no brillaba detrás del enrejado ni se oía ningún ruido en la casa que parecía muerta llamó suavemente primero después con alguna violencia nadie le contestaba se alejó calle arriba muy despacio y al llegar a la plaza de mercado encontró al señor duverte el armador que se dirigía al sitio de costumbre volvieron los dos juntos sin lograr mejor resultado pero un ruido fenomenal se produjo de pronto cerca de ellos y acercándose a la esquina vieron un grupo de marineros ingleses y franceses que vociveaban dando puñetazos en las maderas cerradas del café los dos burgueses pesaron escabullirse para no verse comprometidos pero un ligero los detuvo era el señor túnel pan el de la fábrica de salazón que habiéndolos conocido los llamaba y le dieron cuenta del suceso que le afectó mucho porque hombre casado con hijos y expuesto a una dura vigilancia no iba más que los sábados decía él haciendo alusión a una medida de policía sanitaria cuyos periodos le había revelado su amigo el doctor borde era precisamente su día y tendría que aguardar toda la semana los tres dieron un largo paseo hasta el muelle tropezaron en el camino al joven felipe hijo del banquero otro contertulio y al señor man pers el recaudador juntos volvieron entonces por la calle de los judíos para hacer una última tentativa pero los marineros desesperados tenían sitiada la casa vociferando apedreando las puertas y los clientes del principal desandando lo andado más que deprisa se fueron a pasear por otras calles aún encontraron al señor dubus agente de seguro si al señor más juez del tribunal y de comercio y juntos llegaron al muelle se sentaron sobre el parapeto de granito y miraron ir y venir las olas cuya espuma brillaba en las sombras mientras el rugido monótono del mar estrellándose contra las rocas se prolongaba en el silencio de la noche a lo largo de toda la costa después de permanecer allí algún tiempo el señor turban dijo esto no es divertido ciertamente no repuso el señor pampés y todos volvieron despacio habiendo atravesado la calle que dominaba la costa volvieron por el puente de madera pasaron junto a la bia férrea y desembarcaron otra vez en la plaza del mercado donde comenzó a promoverse una disputa entre el recaudador y el salador a propósito de una seta comestible que uno de ellos aseguraba haber encontrado en las afueras los ánimos estaban agriados por el aburrimiento y acaso hubieran llegado a vías de hecho sin la oportuna intervención de los otros el señor pimpés furioso se retiró y en seguida un nuevo altercado surgió entre el exalcalde y el agente de seguros con motivo del sueldo del recaudador y de los beneficios que podría proporcionarse las frases injuriosas llovían de una otra parte cuando una tempestad de atronadores gritos se desencadenó y la turba de marineros fatigados de aguantar en vano frente a una casa cerrada llegó a la plaza iban cogidos del brazo por parejas formando una larga procesión y gritando furiosamente un grupo de los burgueses se cobijó bajo un portal y la horda bullidora desapareció en dirección del convento largo rato se oyó aún el clamor que disminuía por instantes como unas desventas que se aleja y el silencio se restableció el señor bowling y el señor dupus furiosos el uno contra el otro se fueron cada uno por su lado sin saludarse los otros cuatro se pusieron en marcha bajando instintivamente hacia la casa la casa telier seguía cerrada muda impenetrable un borracho tranquilo y obstinado daba golpes con los nudillos en la puerta del café después a media voz llamaba al mozo federico y como nadie le contestó se decidió a sentarse para esperar los acontecimientos los burgueses iban a retirarse cuando el grupo tumultuoso de hombres del puerto apareció en el extremo de la calle los marineros franceses cantaban la marsellesa los ingleses el himno británico se dirigieron hacia el muelle donde se trabó una batalla entre los marineros de las dos naciones un inglés salió con un brazo roto y un francés con la nariz cortada el borracho que había quedado junto a la puerta lloraba entre tanto como lloran los niños contrariados los burgueses al fin se dispersaron poco a poco la calma se restablecía en la población perturbada de cuando en cuando un ruido una voz resonaban luego se perdían a lo lejos sólo un hombre vagaba constantemente desconsolado de aguardar una semana el señor donde tú el salador confiaba sin duda en algún azar venturoso no comprendiendo cómo la policía dejaba cerrar así un establecimiento de utilidad pública volvió olisqueando los muros buscando el motivo y pudo ver que del sobrecillo vendía un cartel encendido rápidamente una cerilla leyó esas palabras escritas en gruesos caracteres desiguales cerrado por causa de primera comunión y se alejó comprendiendo que no podía confiar en nada el borracho dormía dormía ya tendido a lo largo junto a la puerta inhospitalia a la mañana siguiente todos los contertulios uno tras otro encontraron excusa para pasar por aquella calle con papeles debajo del brazo como si fueran a sus negocios y con una mirada furtiva todos leyeron el aviso misterioso cerrado por causa de primera comunión lo cierto es que el ama tenía un hermano carpintero establecido en su país natal versil en el eura siendo aún mesonera de y betolt había apadrinado en la pila bautismal a la hija de ese hermano a la que llamó constanza constanza rivet el carpintero viendo a su hermana en buena posición no la olvidaba fácilmente aún cuando se veía muy tarde en tarde detenidos por sus ocupaciones y viviendo a mucha distancia uno del otro pero como la hijada iba a cumplir doce años y hacía entonces la primera comunión aprovechó el carpintero la oportunidad para una entrevista escribiendo a su hermana que contaba con ella para la ceremonia no podía negarse a su ahijada y aceptó su hermano que se llamaba jose confiaba en poder obtener con muchas atenciones un testamento a favor de constanza porque la madrina no tenía hijos la profesión de su hermana no era para el motivo de escrúpulo y además nadie lo sabía en su país se decía solamente hablando de ella la señora tenier es una burguesa de fecampa lo que dejaba comprender que podía vivir de sus rentas de fecampa a verbil había más de 20 leguas y 20 leguas de camino son una difíciles de franquear para labriegos que el océano para la gente civilizada los habitantes de verfil no habían peseado nunca en rowen nada atraía a los fecampa hacia el pequeño pueblo de 500 hogares perdido en la llanura y formando el aviso misterioso cerrado por causa de primera comunión lo cierto es que el ama tenía un hermano carpintero establecido en su país natal de fecampa a verbil había más de 20 leguas y 20 leguas de camino son más difíciles de franquear para labriegos que el océano para gente civilizada los habitantes de verbil no habían pasado nunca de rowen nada atraía a los fecampa hacia el pequeño pueblo de 500 hogares perdido en la llanura y formando parte de otro departamento en fin que no se sabía nada acercándose la fecha de la comunión el ama se hallaba en un conflicto no tenía encargada ni estaba decidida a dejar que su casa ni siquiera un solo día porque en su ausencia iban a estallar seguramente las rivalidades entre las mujeres del principal y las de abajo además federico se emborracharía sin duda y emborrachándose disputaba con los parroquianos por cualquier cosa se decidió a llevar toda su gente menos al mozo a quien dejó en libertad fuera de casa consultado el hermano en este punto no hizo la más pequeña objeción encargándose de alojar a toda la compañía por una noche así el sábado por la mañana el tren de las ocho llevaba al ama y a sus pupilas en un vagón de segunda clase hasta petville fueron solas y hablaron por los codos pero en esta estación subió en su departamento matrimonio el hombre viejo campesino vestía blusa azul con largas mangas abrochadas en las puñecas y adornada con trencillas blancas cubría su cabeza con un viejo sombrero grande y de pelo erizado llevaba en una mano un enorme paraguas verde y en la otra un gran cesto del que salían las cabezas espantadas de tres patos la mujer tiesa embutida en su traje rústico tenía cara de pájaro con la nariz puntiaguda como un pico se sentó frente a su marido y se quedó parada sobrecogida entre tan elegante compañía y en efecto en el vagón había una variedad de colores sorprendente el ama vestía de azul de seda azul de los pies a la cabeza llevando sobre los hombros un chal de imitación de cachemira rojo deslumbrador fulcurante fernanda iba oprimida por un traje escocés cuyo cuerpo abrochado a fuerza de fuerza por sus compañeras levantaba su abultado pecho tan oscilante y agitado que parecía líquido bajo la tela rafaela con un tocado de pluma simulando un nido lleno de pájaros llevaba un vestido lila con rayas doradas algo de oriental que sentaba bien a su fisionomía judaica rosa con una falda rosa de anchos volantes tenía el aire de una niña gorda o una enana obesa y las dos bombas parecían haber confeccionado sus extrañas vestiduras con cortinas antiguas de esas cortinas con ramajes del tiempo y de la restauración así que dejaron de hallarse solas tomaron un continente grave y se pusieron a hablar de cosas elevadas para dar buena opinión de sí mismas pero en balbeck apareció un señor de patillas rubias con sortijas y cadenas de oro el cual puso en la rejilla sobre su cabeza varios paquetes envueltos enteras impermeables tenía un aspecto bondadoso y bromista saludó sonriendo y preguntó con desbarpajo estas señoritas cambian de guarnición la pregunta produjo en el grupo una confusión molesta el ama recobrando al fin su aplomo respondió secamente para vengar a la clase ofendida podría ser usted mejor educado él se disculpó quise decir de monasterio en la mano hallando réplica o creyendo tal vez suficiente lo que había dicho hizo un saludo muy digno apretando los labios entonces el viajero que se había sentado entre rosa y el campesino se puso a guiñar el ojo a los tres patos cuyas cabezas salían del canasto llegó a comprender ya que tenía cautivado a su público principio a tocar a los animalitos en el pico diciéndoles hemos dejado nuestra charca y cua 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 hemos dejado nuestra charca para conocer el asador cua 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 los desdichados animalitos volvían el cuello para evitar las caricias del guasón haciendo esfuerzos terribles para salir de su cárcel de mimbre de pronto los tres a un tiempo lanzaron un lamentable grito de angustia cua 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 entonces una explosión de risas entre las mujeres todas se inclinaban todas se empujaban para ver interesándose locamente por los patos y al viajero desdoblaba sus bromas con chistes nuevos rosa tomó al punto parte de la broma y apoyándose en las piernas de su vecino se inclinó para besar en la nariz a los tres animalitos enseguida todas quisieron hacer lo mismo y el viajero sentándolas una a una sobre las rodillas las hacía saltar las pellizcaba de pronto las tuteo los dos labriegos más turbados aún que sus patos abrían y cerraban los ojos sin atreverse a menearse y a sus enrojecidos rostros arrugados no asomaba una sonrisa ni una emoción entonces el viajero que era un comisionista ofreció en broma bragueros a las bozas y cogiendo uno de sus paquetes lo abrió el paquete contenía ligas la sabía de seda azul roja naranja violeta malva con broches de metal dorado de representaban amorcillos enlazándose las mozas lanzaron un grito de gozo después examinaron las muestras recobrando la gravedad natural a toda mujer que examina un adorno se consultaban con los ojos o con una frase dicha entre dientes se respondían igual manera y el ama tenía en la mano viéndolas con gusto un par de ligas anaranjadas mayores más imponentes que las otras verdaderas ligas de matrona contemplando las el viajero acariciaba una idea al ver gatitas mías necesito probarlas hubo una tempestad de exclamaciones y se apretaban los vestidos entre las piernas como si temieran que las violentarán el comisionista esperaba tranquilo el momento más oportuno luego dijo si no queréis las voy a guardar y añadió finalmente ofrezco un par de ligas a elegir a la bellas no querían ir yéndose muy severas sin embargo las dos bombas ponían una cara tan triste que para animarlas el viajero repitió la propuesta flor abastancia sobre todo torturada por el deseo dudaba visiblemente él insistió anda hija mía decidete mira este par lila dice bien con tu vestido entonces ella se decidió y levantándose la falda enseñó una recia pierna de campesina mal calzada con una media ordinaria el viajero inclinándose puso primero las ligas por debajo de la rodilla luego por encima cuando hubo acabado de hacerle cosquillas dijo a quién ahora todas gritaron a mí a mí empezó por prosa que descubrió una masa informe una verdadera morcilla como dijo rafaela fernández recibió los elogios del viajante el cual entusiasmado por sus poderosas columnas los delgadeses de la bella judía tuvieron menos éxito luisa la pájara en broma tapó la cabeza del viajero con su vestido y el ama tuvo que intervenir para contener aquella inconveniencia por fin hasta el ama tendió su pierna una hermosa pierna gorda y bien formada y el viajante sorprendido y admirado se quitó el sombrero para saludar aquella tan respetable pantorrilla los dos campesinos petrificados por la sorpresa miraban de reojo y parecían de tal manera dos pollos mojados que cuando el hombre de las patillas rubias incorporando se hizo un ruidoso kikiriki se desencadenó una nueva tempestad de alegría fernández recibió los elogios del viajante al cual entusiasmaron sus poderosas columnas las delgadeces de la bella judía tuvieron menos éxito luisa la pájara en broma tapó la cabeza del viajero con su vestido y el ama tuvo que intervenir para contener aquella inconveniencia por fin hasta el ama tendió su pierna una hermosa pierna gorda y bien formada y el viajero sorprendido y admirado se quitó el sombrero para saludar aquella tan respetable pantorrilla los dos campesinos petrificados por la sorpresa miraban de reojo y parecían de tal manera dos pollos mojados que cuando el hombre de las patillas rubias incorporando se hizo un ruidoso kikiriki se desencadenó una nueva tempestad de alegría los viejos se apearon en montville con su canasto sus patos y su paraguas y alejándose la mujer dijo al hombre son prostitutas que van a ese condenado parís el chancero comisionista se apeó en rowen después de haberse mostrado tan generoso que el ama se vio en el caso de recordarle secamente que se propasaba mucho añadiendo esta moraleja así aprendemos a no hablar con el primero que se acerque en o si él cambiaron de tren y en la estación siguiente josé divet las aguardaba con un carro lleno de sillas y tirado por un caballo blanco el carpintero besó finamente a todas las mujeres ayudándolas a subir al carro 3 se sentaron en las sillas de atrás rafaela el ama y su hermano está desde delante y rosa no teniendo silla se colocó lo mejor que pudo sobre la robusta fernanda el carro se puso en marcha pero enseguida el trote del caballo lo sacudió de tal modo que las sillas comenzaron a bailar y las viajeras a dar saltos a derecha e izquierda eran agitaciones de muñeco sacudido haciendo gestos dando gritos de susto interrumpido por otro salto más violento se agarraban a uno y otro lado los sombreros les caían sobre la nariz sobre la espalda sobre los hombros y el caballo blanco avanzaba sin cesar alargando la cabeza y con la cola derecha una cola de rata sin pelo con la cual se sacudía las ancas de cuando en cuando josé rivet con un pie puesto sobre una de las varas y el otro corrido hacia detrás los codos muy levantados sosteniendo las riendas repetía a cada punto una especie de claqueo que haciendo interesar las orejas al caballo le obligaba a acelerar el paso a una y otra parte del camino se ofrecía el campo verde entre los centenos ya bastante crecidos aparecían florecitas azules que las mujeres deseaban coger pero river se negó a parar el carro a veces un campo entero parecía pegado con sangre invadido por encendidas amapolas y en medio de estas llanuras coloreadas por las flores silvestres el carro que parecía llevar también un ramo de flores de matices vivos pasaba al trote del caballo blanco se perdía tras los árboles de una ribera le aparecía de nuevo a través de las piezas amarillas o verdes salpicadas de rojo y azul corriendo siempre bajo los rayos del sol a la una llegaban frente a la casa del carpintero pálidas rendidas por el cansancio y por el hambre pues no habían comido nada desde que salieron de su casa la mujer de rivés corrió ayudándolas a bajar una tras otra besándolas cuando ponían los pies en el suelo no se cansaba de acariciar a su cuñada a la en la carpintería dispuesta ya para la solemne fiesta del día siguiente una buena tortilla a la que siguió una morcilla asada rociado todo con abundante ciza fuerte bastaron para reflejar la alegría en todos los comensales de vez cogió un vaso para brindar y su esposa dijo y venía de la cocina mudando los platos y diciendo a cada cual se ha servido usted bastante los tablones arrimados a la pared y las virutas amontonadas en un rincón despedían un perfume de madera cerrada olor de carpintería un vaho resinoso que penetraba hasta el fondo de los pulmones pidieron a la niña pero había ido a la doctrina y no volvería hasta la noche salieron a dar una vuelta por el pueblo estaba formado por una ancha calle en cuyo extremo aparecía la iglesia y junto a la iglesia el cementerio cuatro tilos corpulentos daban sombra a todo el edificio hecho con sillares labrados sin estilo alguno que remataba en un pequeño campanario rivet ceremonioso aunque llevaba su traje de obrero daba el brazo a su hermana con cierta solemnidad su mujer admirando el traje con rayas doradas de rafaela se había colocado entre ésta y fernanda rosa trotaba detrás con luisa y flora que cojeaba mucho fatigada las vecinas salían a las puertas los niños interrumpían sus juegos levantándose una cortina dejando entrever una cabeza cubierta con una cofia de percal una vieja con muletas y casi ciegas se presionó como si pasara la procesión y todos seguían largo tiempo con la mirada el paso de aquellas hermosas damas de la ciudad que habían ido de tan lejos para asistir a la primera comunión de la niña rivet pasando frente a la iglesia oyeron las doce de los niños un cántico lanzado al cielo con entonaciones antipladas pero el ámano consintió que entrasen para no turbar a los querupines después de un paseo por el campo y la enumeración de las principales propiedades jose de vez volvió con su gente para instalarse en su casa como había pocas habitaciones colocaba a sus huéspedes de dos en dos de vez por aquella noche dormiría en el taller sobre las minutas su esposa partiría su lecho con la cuñada y en el cuarto de al lado de fernanda y rafaela dormirían juntas luisa y flora se colocarían en la cocina sobre un colchón en el suelo y rosa ocuparía un cuartito oscuro encima de la escalera pared por medio de un camarachón estrecho donde dormiría por aquella noche la niña cuando ésta entró en casa se vio envuelta por una nube de besos todas las mujeres la querían acariciar con esa necesidad de expansiones tiernas y la costumbre profesional de salamerías que en el tren las había alineado a todas a pesar los patos a su vez cana una la sentada sobre su rodilla jugueteando con sus finos cabellos rubios y la oprimía entre sus brazos con efusión de afecto vehemente y espontáneo la niña muy amable se dejaba besar paciente y recogida como todas estaban cansadas enseguida de comer fueron acostarse el silencio ilimitado de los campos que parecía casi religioso envolvía todo el pueblo un silencio tranquilo del que participaban la tierra y el cielo las mozas acostumbradas a las tertulias tumultuosas de la casa pública se sentían muy emocionadas por el mundo de reposo del campo dormido tan pronto como se hallaron en sus lechos de dos en dos se unieron estrechamente a sentir estremecimientos no de frío sino de soledad producidos por el corazón inquieto y turbado defendiéndose así contra el tranquilo y profundo silencio de la tierra que todo lo invadía pero rosa en su cuartito oscuro y poco acostumbrada a dormir tranquila y sola se sentía presa de una emoción vaga y penosa revolviéndose y no logrando conciliar el sueño oyó a través del tabique sollozos apagados como de un niño que llorase asustada llamó y una vocecita entrecortada le contestó era la niña que acostumbrada a dormir en una alcoba de su madre tenía miedo en el camarenón estrecho rosa conmovida se levantó y con mucho tiempo para no despertar a nadie fue a acoger a la niña y la llevó a su cama bien caliente la oprimió contra su pecho pesándola la acarició la envolvió con las manifestaciones exageradas de su ternura al fin se calmó después de dormir a la niña se durmió también así hasta la mañana la frente pura de constancia descansó en el pecho desnudo de la prostituta desde las cinco al toque de oración echada al vuelo la campana de la iglesia despertó a las mozas acostumbradas a dormir por la mañana único reposo de sus nocturnas fatigas la gente del pueblo estaba ya de pie las mujeres iba muy atareadas de puerta en puerta charlando vivamente llevando con cuidado vestiditos de muselina muy almidonados tiesos como el cartón o grandes sirios con un lazo de seda y oro del centro el sol lucía ya en un cielo azul menos por la parte del horizonte donde conservaba un tinte rosado como una huella tenue de la aurora las gallinas andaban picoteando por la calle y de trecho en trecho un gallo de reluciente cuello y roja cresta sacudía las alas mientras lanzaba su canto penetrante que repetían los otros gallos llegaban carretas de los poblados vecinos descargando robustas normandas con vestidos oscuros y la pañoleta cruzada sobre el pecho sostenida por un alfiler de plata secular los hombres se habían puesto la blusa azul sobre la chaqueta nueva o sobre el viejo traje de paño verde cuando los caballos fueron llevados a las cuadras quedó a lo largo del camino una doble fila de carros carretas carricoches vehículos de todas formas y de todas edades en la casa del carpintero se notaba una actividad de colmena las mozas en enaguas con los cabellos tendidos sobre la espalda unos cabellos pobres y cortos que parecían deslúcidos y raídos por el uso se ocupaban de vestir a la niña la cual de pie sobre una mesa no se movía mientras la señora tellier ordenaba los movimientos de su batallón volante la enjabonaron la peinaron la vistieron y con ayuda de muchos alfileres marcaron los pliegues del vestido redujeron la cintura demasiado ancha y organizaron un tocado elegante luego cuando hubieron terminado hicieron sentar a la paciente rogándola de que no se moviera y el grupo agitado de las mujeres corrió a encalanarse la campana de la iglesia comenzó de nuevo a repicar con débil sonido de campana pobre que se perdía en el cielo como una voz enferma pronto ahogada en la inmensidad azul los comulgantes iban saliendo de sus casas para dirigirse al edificio comunal que contenía las dos escuelas y el ayuntamiento situado a un extremo del pueblo mientras que la casa de dios ocupaba el otro extremo los padres con el traje de los días de fiesta con la cara parada y movimientos torpes de los cuerpos encorvados constantemente por el trabajo seguían a sus pequeños las niñas desaparecían en una nube de tul nevado semejante a clara de huevo batida mientras que los niños como pequeños mozos de café con la cabeza llena de pomadas andaban separados mucho las piernas para no manchar sus pantalones negros era un honor para la familia cuando una muchedumbre de parientes iba desde lejos para acompañar al niño en tal ceremonia así el triunfo del carpintero fue completo el regimiento telier con el ama al frente seguía constanza el padre daba el brazo a la hermana la madre seguía al lado de rafaela fernanda iba con rosa y las dos bombas juntas detrás se desplegaban todas majestuosamente como un estado mayor de gran uniforme en efecto en el pueblo fue magnífico en la escuela las niñas se replegaban bajo las tocas de la monja y los niños bajo el sombrero del maestro y rompieron la marcha entonando un cántico los niños a la cabeza en dos filas seguían las niñas en el mismo orden y habiendo tenido los vecinos atención de ceder el paso a las forasteras del carpintero iban las mozas y el ama inmediatamente después de las niñas prolongando la doble hilera de la procesión tres a la izquierda y tres a la derecha con sus arreos deslumbradores como un castillo de fuegos artificiales su entrada en la iglesia enloqueció a todo el pueblo se oprimían se empujaban para verlas hasta las devotas hablaban casi en alta voz estupefactas en presencia de aquellas mujeres más guarnecidas que las casullas de los curas el alcalde ofreció su banco el primer banco de la derecha junto al coro y la señora tellier tomó asiento allí con su cuñada fernanda y rafaela y rosa y las dos bombas ocuparon el segundo banco en compañía del carpintero en el coro de la iglesia estaban de rodillas los niños a un lado y al otro las niñas teniendo en la mano largos sirios delante del fascisol tres hombres de pie cantaban prolongando indefinidamente las sílabas del latín sonoro eternizando los amén con a a interminables que el serpentón sostenía con su monótono sonido vibrando sin cesar por la ancha boca de cobre la voz aguda de un niño daba la réplica y de cuando en cuando un cura sentado en un sillón y con el bonete puesto se levantaba se descubría rezaba entre dientes algo incomprensible y volvía a sentarse mientras los tres hombres lanzaban de nuevo sus robustas voces con los ojos fijos en un gran libro de canto ya no abierto entre ellos sobre las alas extendidas de un águila de madera que giraba sobre un eje después hubo un momento de silencio todos los asistentes se arrodillaron y el cura que debía a fijar apareció viejo venerable con los cabellos blancos inelinado sobre el cáliz que llevaba en la mano izquierda le precedían dos monaguillos vestidos de rojo y le seguía una muchedumbre de cantores que se alinearon uno a otro lado del coro sólo la campanilla y comenzaron los divinos oficios el cura iba lentamente de una parte a otra el tabernáculo haciendo genuflexiones salmo diando con su voz cascada las oraciones preparatorias apenas cayó todos los cantores y el serpentón lanzaron a un tiempo sus voces alguna gente de las que asistían a misa también cantaban pero a media voz humildemente el kit y ley son subió a los cielos lanzado por todas las gargantas y todos los corazones polvo de yeso y partículas de madera apolillada se desprendieron de la vieja bóveda sacudida por aquella explosión de gritos el sol convertía en un horno la pequeña iglesia y una inmensa emoción al aproximarse el inefable misterio oprimía el corazón de los niños y las cargantas de sus madres el cura que se había sentado volvió al altar y con manos temblorosas dirigiéndose a sus fieles pronunció el órate fratres horas hermanos míos todos rezaron el anciano clérigo balbuceó las palabras misteriosas y supremas la campanilla sonaba repetidamente la muchedumbre posternada llamaba a dios los niños desfallecían en su ansiedad inmensa entonces rosa con la frente hundida entre las manos recordó a su madre la iglesia de su pueblo su primera comunión y rompió a llorar lloraba tranquilamente primero lágrimas lentas humedecían sus párpados luego los recuerdos aumentaron su emoción y acongojada con el pecho palpitante rompió en sollozos había sacado su pañuelo para secar sus lágrimas y con él se tapaba las narices y la boca para no gritar todo fue inútil una especie de ronquido salió de su garganta y dos lamentos profundos y desgarradores le respondieron porque sus dos vecinas arrodilladas junto a ella luisa y flora oprimidas por el mismo lejano recuerdo gemían también entre torrentes de lágrimas y como el llanto es contagioso el ama a su vez sintió sus párpados humedecidos y mirando a su cuñada vivo que todas las del banco lloraban también el cura consagraba a los niños poseídos por una especie de terror devoto estaban arrodillados en los escalones del presbiterio y toda la iglesia del trecho era entre hecho alguna mujer madre o hermana poseída por la extraña simpatía de las emociones fuertes impresionada por el llanto de las mozas humedecía su pañuelo de percal a cuatro azules oprimiendo a la vez con su mano izquierda el corazón palpitante como la liana que prende una mies las lágrimas de rosa y de sus compañeras inundaron de lágrimas los ojos de la muchedumbre hombres mujeres viejos jóvenes todos lloraban y sobre su cabeza parecía cernirse un espíritu sobrehumano un alma el soplo prodigioso de un ser invisible entonces en el coro de la iglesia resonó un ruidillo seco la monja golpeando en su libro daba la señal de la comunión y las niñas temblando se aproximaban a la santa mesa toda una fila se arrodilló el anciano sacerdote sosteniendo en la mano izquierda el copón de plata dorada pasaba ofreciendo le respondieron porque sus dos vecinas arrodilladas junto a ella luisa y flora oprimidas por el mismo lejano recuerdo genial también entre torrentes de lágrimas toda una fila se arrodilló el anciano sacerdote sosteniendo en la mano izquierda el copón de plata dorada pasaba ofreciendo entre dos dedos la hostia el cuerpo de cristo la redención del mundo los niños abrían la boca desmesuradamente con gestos nerviosos con los ojos cerrados y el semblante pálido repentinamente llenó la iglesia un rumor de muchedumbre delirante una tempestad de sollozo y de gritos ahogados fue como un vendaval que encorva los árboles y el cura quedó inmóvil de pie con una hostia en la mano paralizado por la emoción diciéndose es dios es dios que viene a nosotros que se manifiesta que desciende sobre su pueblo arrodillado y balbuceaba oraciones del alma en santo éxtasis cuando acabo de dar la comunión las piernas apenas le sostenían y después de apurar el cáliz se abismó en una acción de gracia ferviente poco a poco el pueblo se calmó los del coro volvieron a sus cantos con la voz algo insegura humedecida por sus lágrimas y hasta el serpentón pareció enrojecido como si también hubiese llorado el cura levantando las manos le hizo la señal de que se callaran y pasando entre las dos filas de convulgante se acercó a la reja del coro todos los asistentes se habían sentado unos removían las sillas y otros se sonrojaban ruidosamente luego callaron y el cura empezó su plática en tono muy bajo amados hermanos míos hermanas hijos os doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón acabáis de proporcionarme el gozo mayor de mi vida es sentido a dios que descendía sobre vosotros cuando yo le llamaba si alguno presente llenando vuestras almas y haciendo desbordar vuestros ojos soy el cura más viejo de la diócesis y hoy sin duda soy también el más feliz un milagro se acaba de realizar entre nosotros un verdadero un grande un sublime milagro mientras jesús penetraba por primera vez en el cuerpo de estas criaturas el espíritu santo la paloma celestial el aliento de dios ha caído sobre vosotros apoderándose de vosotros meciendo vuestras almas como la brisa mece los rosales luego con voz más reposada dirigiéndose a los dos bandos donde estaban las huéspedas del carpintero prosiguió gracias tengo de daros vosotras hermanas mías que habéis venido de tan lejos y cuya presencia cuya fe visible cuya piedad innegable han sido para todos un ejemplo sois la edificación de mis feligreses vuestras emociones han exaltado sus almas es posible que sin vosotras no tuviera este gran día el carácter semi divino que tuvo a veces basta una sola oveja escogida para decidir al señor a visitar todo el rebaño la voz le faltaba y terminó es la gracia que a todos vosotros deseo así sea y volvió al altar para proseguir los oficios la gente iba teniendo ganas de acabar los niños se impacientaban y algunas mujeres se fueron sin aguardar al último evangelio para disponer en sus casas los preparativos de la comida fue una barrón de la salida voces chillonas palabras vivas cuando aparecieron los niños cada cual agarró el suyo precipitadamente costanza se encontró envuelta besuqueada por las mozas rosa sobre todo no la soltaba y al fin cogió una mano la señora tenier la tomó la otra rafaela y fernanda la levantaron el largo vestido de muselina para que no lo arrastrara luisa y flora cerraban la marcha con la señora rivet el festín estaba servido en el taller del carpintero sobre largos tablones apoyados en banquetas la puerta de la calle abierta dejaba entrar toda la alegría del pueblo se veían por las ventanas los blancos manteles y se olían los gritos y las bromas de los campesinos que en mangas de camisa bebían abundante sidra en pocas mesas faltaba una niña o un niño con el traje de primera comunión de vez en cuando abrazándose con el calor del mediodía un carro atravesaba el pueblo al trote de un viejo caballo y el carretero miraba con envidia tanta muestra de alegre fancachela en casa del carpintero se guardaba cierta compostura un resto de la emoción de la mañana sólo rivet estaba dispuesto a todo y bebía mucho la señora delier miraba el reloj a cada momento porque para no faltar dos días seguidos era necesario que regresaran en el tren de las tres y cincuenta en el cual llegarían a ficam y al anochecer el carpintero hacía mil esfuerzos para distraerle y prolongar la estancia de sus huéspedes hasta el día siguiente pero al ama no le dejaba seducir no bromeando jamás cuando se trataba de su negocio apenas habían tomado el café ordenó a sus pupilas que se dispusieran y dijo a su hermano ve a enganchar mientras ella misma hizo sus últimos preparativos su cuñada la guardó para hablarle de la niña y sostuvieron una larga conversación sin dejar acordado nada la cuñada fingió enternecerse y la señora delier que tenía la niña sentada sobre las rodillas no se comprometió insinuando vagamente que ya se ocuparía de constanza tiempo habría y ocasiones de verse el carro no salía y las mozas no bajaban se oyeron grandes risas golpes gritos y aplausos entonces mientras la mujer del carpintero iba a la cuadra para ver si el carro estaba dispuesto el ama subió al piso deidez muy exaltado y medio desnudo trataba inútilmente de violentar a rosa muerta de risa las dos bombas le cogían por los brazos procurando calmarle sorprendidas por aquella escena después de la ceremonia de la mañana pero rafaela y fernanda le excitaban muy divertidas lanzando gritos agudos a cada esfuerzo inútil del borracho el hombre furioso descompuesto con la cara enrojecida sacudiendo en sus violentos esfuerzos a las dos mujeres que le sujetaban agarrado las faldas de rosa murmuraba cochina porque no quieres pero el ama indignada al verlo cogió a su hermano por un hombro y empujó con tal fuerza que le hizo tambalearse hasta la pared luego en la cuadra le oyeron echarse agua sobre la cabeza y cuando apareció con el carro estaba ya del todo sereno se pusieron en marcha como la víspera y el caballo blanco trotaba como una especie de bailoteo acompasado y vivo bajo el sol ardiente la alegría relació las mozas reían mientras el carro avanzaba entre una nube de polvo rosa comenzó un cantar desvergonzado pero el ama le hizo callar pareciéndole poco propósito en semejante día y añadió cántanos algo decente que se pueda oír entonces rosa después de pensarlo para escoger en tono una de sus canciones dulces y sentimentales todas en masa repitieron el estribillo y ribet llevaba el compás dando con el pie en la vara del carro y golpeando con la traya las guarniciones del caballo el cual animándose con la música y los golpes se lanzó al galope haciendo saltar a las sillas y tirando a las mujeres una contra otra dieron todas en el fondo del carro y se llenaron riendo estrepitosamente pero sin dejar su canto gritaban como locas y sus gritos resonaban alegres bajo el cielo ardoroso entre las mieses maduras arrastradas por la briosa marcha del caballo que acentuaba el estribillo con su galope cuando llegaban a la estación el carpintero dijo tristemente lástima que os vayáis tan pronto nos hubiéramos divertido mucho su hermana le respondió con su acostumbrada sensatez cada cosa a su tiempo una fiesta no puede durar siempre una idea iluminó el espíritu entonces melancólico de ribet calla iré a veros el mes que viene y miró a rosa de reojo el ama replicó es necesario ser prudente irás cuando quieras pero te ruego que no hagas tonterías el tren se acercaba y el carpintero comenzó a despedirse de sus huéspedas dando un beso a cada una cuando llegó el turno a rosa en lugar de besar en la mejilla buscó ansiosamente los labios ella lo apretó bajando la cabeza y sin dejar de reír él insistía y ella moviéndose a uno y otro lado evitaba al carpintero la oprimía sin consentir su propósito haciendo esfuerzos inútiles la campana sonó señores viajeros al tren las mozas y el ama subieron al coche a un silbido agudo y débil respondió el silbido poderoso y vibrante de la máquina que arrojó su primer chorro de vapor mientras las ruedas comenzaban a girar con esfuerzo visible ribet salió de la estación corriendo para llegar al paso a nivel y una vez allí más llamó a rosa cuando el vagón cargado con aquella mercancía de carne humana pasó el carpintero saltando y sacudiendo su traya repetía el estribillo de la canción de rosa gritando con toda la fuerza de sus pulmones y vio alejarse y perderse al fin con la distancia un pañuelo blanco agitado afectuosamente en el tren durmieron hasta la llegada con el sueño feliz de las conciencias tranquilas y cuando entraron en su casa después de la tregua y el descanso cerraron de prisa para volver al combate a sus costumbres a sus clientes de todos los días se encendió al anochecer el farolillo indicando a los transeúntes que había vuelto el rebaño su redil y en un abrir y cerrar de ojos corrió la noticia no se sabe cómo ni de qué manera el hijo del banquero felipe llevó a su oficiosidad al extremo de avisar por un recado al señor tornebo aprisionado entre su familia el salador tenía precisamente los domingos muchos parientes convidados a comer y estaba tomando café cuando se presentó el mandadero con la carta el señor tornebo muy emocionado rompió el sobre y palideció el papel no contenía más que dos trenclones trazados con lápiz cargamento de bacalao hallado buen negocio para usted venga pronto de busco en sus bolsillos para darle el mandadero veinte céntimos y poniéndose colorado como un tomate dijo es indispensable que salga esta noche y puso delante de su mujer la carta lacónica y misteriosa tocó el timbre pidió a la muchacha su abrigo y su sombrero y al verse al fin en la calle sólo hecho a correr canturreando el camino se le hacía interminable tan viva era su impaciencia la casa de la señora tellier estuvo muy animada en la tienda las voces de los hombres del puerto producían una bulla ensordecedora luisa y flora no sabían a quién atender bebían con uno y al instante con otro nunca merecieron mejor su apodo las dos bombas las llamaban de todas partes a la vez no daban abasto y la noche se ofrecía para ellas muy fatigosa el cenáculo del primer piso estuvo completo a las nueve el señor más juez del tribunal de comercio el pretendiente reconocido pero platónico del ama hablaba con ella misteriosamente en un rincón y uno y otro sonreían como si comenzasen a entenderse el señor polín antiguo alcalde tenía rosa montada sobre sus piernas mientras ella le acariciaba las patillas blancas acercándose mucho a su rostro un muslo asomada entre la seda amarilla del vestido levantado y el paño negro del pantalón y las medias encarnadas estaban prendidas por unas ligas azules regaló del comisionista su compañero de viaje la voluminosa fernanda echada en el sofá tenía los dos pies apoyados en el vientre del señor pin page y el recaudador la cabeza sobre el chaleco del joven felipe y mientras rodeaba con el brazo derecho el cuello de éste sostenía con la mano izquierda un cigarro rafaela conversaba muy entretenida con el señor de pues el agente de seguros y terminó diciendo si querido mío esta noche te complaceré y dando sola una vuelta de bar rápida a través del salón repetía esta noche hago todo lo que me pidan se abrió la puerta bruscamente y el señor turnbull apareció estallaron gristos entusiasta viva a turnbull y rafaela que seguía balsando según se dejó caer sobre su pecho él la recogió con un abrazo formidable y sin decir nada levantándola como una pluma atravesó el salón tomó la puerta y desapareció en la escalera de las alcobas con su carga viva entre los aplausos de todos rosa que procuraba enardecer el antiguo alcalde pesándose repetidas veces y tirándose de las patillas aprovechó el ejemplo vamos imítale dijo entonces el viejo levantado y abrochado el chaleco tanteó el bolsillo donde llevaba el dinero mientras seguía a la moza fernanda y el ama quedaron solas con los otros cuatro y felipe dijo yo pago el champán señor atelier haga usted que traigan dos botellas entonces fernanda estrechando le más incorporó para decirle al oído haznos bailar quieres felipe se levantó y acercándose al piano que dormía en un rincón tocó un faldronco y lastimoso la buena moza en la sol recaudador el ama se abandonó en brazos del señor más y las dos parejas compensaron a girar dándose a cada vuelta un beso el señor más que había bailado mucho en sociedad hacía figuras y ella le miraba cautivada con esos ojos que responden sí un sí más discreto y más delicioso que una palabra federico llegó con el champán y todos bebieron el señor trombú le apareció satisfecho aliviado radiante gritando no sé qué tiene rafaela que resulta delicioso esta noche después bebió de un sorbo una copa que le ofrecían diciendo caramba esto es un lujo enseguida felipe se puso a tocar una polca y el señor trombú se lanzó con la bella judía sosteniendo en el aire sin dejarle poner los pies en el suelo el señor pimpés y y el señor más se pusieron también a bailar de cuando en cuando una de las parejas se detenía junto a la chimenea para apurar una copa de vino espumoso el baile amenazaba eternizarse cuando rosa entrevió la puerta con una bujía en la mano estaba con el cabello suelto en camisa y zapatillas muy animada y con el color encendido quiero bailar dijo rafaela preguntó y tu viejo ya duerme se duerme siempre y agarróndose al señor de bus que se había quedado solo en el diván reanudaron la polca pero las botellas estaban vacías yo pago una dijo el señor tornubú y otra yo repuso el señor paz pues yo también otra concluyó el señor de bus todos aplaudieron aquello se organizaba se convertía en un verdadero baile de vez en cuando luisa y flora subían apresuradas y daban rápidamente una vuelta de vals mientras abajo sus clientes se impacientaban luego volvían corriendo al café con el corazón henchido de pena a medianoche bailaban aún a veces una de las mozas desaparecía y cuando la buscaban para hacer un vis a vis se notaban también la falta de un hombre de dónde vienen preguntó felipe riendo cuando entraban el señor pimpes y fernanda de vez en cuando como duerme paulín contestó el recaudador la frase hizo mucha gracia tuvo un éxito enorme y todos a su vez subían a ver cómo dormía paulín acompañados por una de las mozas que se mostraban aquella noche muy complacientes el ama sostenían los rincones largos apartes con el señor más como si arreglaran los últimos detalles de un asunto convenido ya por fin a la una los dos padres de familia el señor turbo y el señor pimpes y decidieron retirarse y preguntaron lo que debían solamente les cobraron el champán y aún a seis francos la botella en lugar de a diez francos precio de costumbre y como se quedaron sorprendidos de tanta generosidad el ama radiante de gozo les contestó no suceden todos los días cosas extraordinarias que no suceden todos los días Gracias. 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 Gracias.